En cada elección nos dicen que de nuestro voto depende el futuro. Pero en la era digital hay una nueva variable que entra en juego. La influencia de las redes sociales en nuestras decisiones y el peso que cada vez más políticos le dan a la hora de pensar en sus campañas electorales. Imagínate esto, una empresa de marketing digital recopila información sobre algunos de tus intereses, tu ubicación o incluso sobre lo que publicas. Por ejemplo, mostrás interés en temas ambientales, podrías comenzar a ver más y más contenido de X candidato que promueva políticas verdes. Utilizando estos datos pueden crear campañas personalizadas diseñadas para influir en nuestra opinión sobre un candidato o una propuesta política. ¿Son promesas reales o solo estrategias para ganar votos basadas en lo que la industria de la influencia sabe que queremos escuchar? En nuestras manos está exigir herramientas que garanticen la transparencia y la trazabilidad de cada mensaje que recibimos. Leyendo nuestro nuevo informe vas a poder enterarte más sobre el influjo creciente de la industria de la influencia política en las campañas electorales, particularmente digitales, en Paraguay, desarrolladas entre el 2021 y 2023. Y conocer también nuestras recomendaciones para garantizar la confianza en nuestros procesos democráticos y electorales. Visita la página web de TEDIC y conoce más.